Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S23, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder cambiar los iconos de tu celular, como los tengo yo cambiados, vamos a buscar la aplicación de temas de Samsung. Si no la encuentras, entraremos en ajustes, bajaremos hasta la opción de temas. Y aquí dentro de temas chicos, vamos a venir en iconos más populares, le damos en todo y pondremos gratis. Para que nos aparezca solamente los iconos que son gratis. Vas a elegir los iconos que tú quieras descargar, vale? Aplicar en tu celular. Déjame ver cuál voy a poner, voy a poner estos de aquí. Le damos descargar y aplicar. Tú cuando le des clic en descargar, te va a pedir tu cuenta Samsung. Si no tienes una cuenta Samsung, le das en continuar con Google y te vas a crear una cuenta con tu cuenta Google, vale? Entonces te deja descargar y cambiar los iconos. Ya se cambió, como os podéis fijar. Si retrocedemos aquí ahora hacia atrás, le damos en menú, le damos mis cosas. Aquí tendremos todos los temas que hemos descargado, los fondos de pantalla y también los iconos. Todos los packs de iconos que hemos descargado aparecerán aquí y puedes cambiar conforme tú quieras. Y este ha sido el tutorial de hoy chicos. Si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.